Hola a todos y todas, hoy estoy por la paz del mes de julio bueno veréis que seguro que voy a cambiar de ropa y todo eso pero es que necesito un poco de espacio entonces lo voy a grabar en veces bueno el primer libro que leí fue el libro del cementerio de Neil Gaiman si me acuerdo os dejaré por aquí las portadas las portadas no, la portada es un libro de novela gráfica que a mi me ha gustado bastante que nos cuenta la historia de Nad que cuyos padres mueren y se ve obligado por así decir a ser cuidado por los fantasmas del cementerio es una novela gráfica que está genial nos cuenta muchas situaciones de como un niño va creciendo y va teniendo inquietudes que los fantasmas no le pueden ver y creo que es un libro bastante recomendable para cualquier tipo de edad por otra parte también leí la tercera grapa de Pepper Girls que vemos como va avanzando y como hay dos bandos extraterrestres está genial, a mi me ha hecho que me enganche mira que yo no sé mucho del tema de los cómics ni de las grapas pero me ha hecho que me guste muchísimo si no soléis leer cómics es una buena idea empezar por estas grapas también otro libro que leí fue Los Ángeles de Hielo de Tony Hill que es fuera de la saga que ha escrito del verano dos juguetes muertos y bueno es un libro con mucho misterio con dos historias paralelas entre presente y pasado que me ha encantado que no vas a saber quién es el asesino hasta prácticamente el final y si te gustan los libros de tipo thriller muertes, investigaciones, asesinatos y demás debes leerlo también leí Mary Poppins de P.L. Travers bueno este libro me ha gustado muchísimo pero cabe decir que es totalmente diferente de la película solo coincide en un par de cosas si no me equivoco es un libro que trae ilustraciones pero que me ha hecho reír muchísimo me ha hecho también aprender alguna cosa de él alguna cosa que nos enseña y un libro totalmente recomendable bueno este mes también me he leído el tomo número 13 de Bakuman de Sugumi Oba y Takehi Obata se va poniendo mucho más interesante aquí la pareja sufrirá otra crisis y veremos si se separan o si siguen juntos lo que da algo más de incertidumbre a esta saga y hace que queramos seguir leyendo veremos al final de este tomo si siguen juntos si siguen separados sus proyectos también he leído Tú eres la noche de Francesc Miralles de Editorial Montena es un libro cortito como veis pero que me ha enganchado tiene un toque como decirlo así oscuro veremos como cambia la personalidad de la gente de pasar de un horario diurno a vivir un horario nocturno con lo cual tiene también un toque psicológico o de estudios y a mí me ha encantado y lo recomiendo totalmente y bueno hasta aquí esta primera parte de la paz del mes de julio como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí